La trata de personas, comercio de personas o tráfico de personas es el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajo forzado, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. El matrimonio forzado ocurre cuando una de las dos partes no está de acuerdo con dicho enlace. En la gestación subrogada hay un contrato que se está obligado a cumplir, independientemente de las secuelas que se puedan producir. La explotación laboral está ligada a la esclavitud, ya que la persona no puede decidir libremente sobre su trabajo. La trata de mujeres se presenta a la esclavitud sexual y se pone a la venta a la mujer como objeto. La trata de personas está relacionada con la delincuencia organizada. El tráfico de órganos consiste en la extracción de órganos humanos con fines comerciales, usualmente para realizar trasplantes. El negocio de la trata mueve más de 32.000 millones de dólares por año en el mundo.